En los próximos años el reto principal de la NET de Kircher va a ser la construcción de esta iniciativa en Europa y para ello se van a desarrollar los proyectos estratégicos que han identificado los rectores de las instituciones que pertenecen a la asociación. Estos proyectos van a agregar valor al trabajo que estas instituciones han estado desarrollando a lo largo de los años para el cumplimiento de su misión de apostolado intelectual de la educación superior de la Compañía de Jesús en Europa y el Cercano Oriente. A la par de que vamos a desarrollar todos estos proyectos específicos, vamos a iniciar todo un trabajo para crear una imagen de la asociación Kircher en el mundo, desarrollar toda una campaña de comunicación y un plan estratégico en materia comunicacional para fortalecer los lazos de colaboración entre las instituciones, miembros de la asociación.